Acudo a esta tribuna en nombre de mi compañera legisladora, María Guadalupe Morales Rubio, con la finalidad de presentar el posicionamiento al punto de acuerdo sobre el carabantamiento de sellos en la avenida del taller número 640. Por supuesto que saludo a mis compañeras y compañeros legisladores y a las personas que siguen esta transmisión en las redes del Congreso de la Ciudad de México. Derivado de diversas quejas de vecinas y vecinos de la alcaldía venustiano Carranza, en enero de este año, la diputada Morales Rubio denunció desde esta misma tribuna la construcción de un desarrollo habitacional mixto ubicado en Eje 2 Sur, avenida del taller número 640 en la colonia Jardín Balbuena, el cual contempla la construcción de 32 viviendas con locales comerciales y 32 cajones de estacionamiento. Dicha obra ha generado diversos conflictos en la comunidad vecinal por la presunta violación a la normatividad en materia de uso de suelo, desarrollo urbano, construcciones, protección civil y medio ambiente, por lo cual pone en riesgo la seguridad y la tranquilidad de ellos y de sus familias, por lo que, además de la denuncia realizada desde este Poder Legislativo, decidieron promover un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el cual derivó en la imposición de sellos de suspensión de la obra de referencia. Sin embargo, en días recientes, vecinos y vecinos se acercaron nuevamente ante la legisladora Guadalupe Morales Rubio con la finalidad de solicitar el apoyo, toda vez que detectaron que se habían quitado los sellos de suspensión y que al interior de dicho inmueble se encontraban personas realizando otra vez labores de construcción. Esta situación resulta relevante, dado que el quebrantamiento de sellos puestos por autoridad competente en la Ciudad de México constituye un delito, contemplado así en el Código Penal para el Distrito Federal, cuya sanción va de los dos a los siete años de prisión. Además, indistintamente del tema penal, de haber sido retirados los sellos de forma ilegal, debe de realizarse un inmediato procedimiento de reposición de los mismos por parte del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y de la Alcaldía Venustiano Carranza. En virtud de lo anterior expuesto, solicito su apoyo para la aprobación del presente punto de acuerdo de urgente y ove resolución a efecto de exhortar a las personas titulares del Instituto de Verificación Administrativa y de la Alcaldía Venustiano Carranza a que verifiquen el estado que guarda la suspensión de la obra ubicada en Eje 2 Sur, Avenida del Taller 640, Colonia Jatín-Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza y en caso de que los sellos de suspensión hayan sido quebrantados de manera ilegal, se repongan a la brevedad posible. Asimismo, se solicita a las autoridades antes señaladas que informen a esta soberanía en un plazo no mayor a 30 días naturales el resultado de sus respectivas diligencias. Acciones como esta tienen como finalidad reforzar el mensaje que en ninguna colonia de Venustiano Carranza o de la Ciudad de México se deben de permitir obras que pongan en riesgo la integridad y la seguridad de la ciudadanía al no ajustarse cabalmente a la normatividad aplicable y vigente en la Ciudad de México. Además, es importante hacer un llamado para que las autoridades competentes mantengan una vigilancia constante no sólo de esta obra, sino de todas aquellas en donde se hubiesen impuesto sellos de suspensión o de clausura y evitar que las construcciones quebranten los sellos y impuestos. Es cuanto, diputada presidenta. Muy amable, muchas gracias.